En los tiempos que corren, la canción la compuso un cultivador de manzanas del Valle del Hudson, pedió un crédito y se cabreó. Se llamaba Les Rides y esto fue allá por los años 50. Y estaba un poco harto de trabajar para los bancos. Y bueno, la canción así cobra pleno sentido, sobre todo porque nos hace darnos cuenta de que pocas cosas han cambiado el sistema bancario desde los 50 hasta ahora. Y me temo que por el camino que llevamos tampoco van a cambiar muchas más. Podría haber sido escrita ayer mismo. Los bancos son de mano. Y debe estar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!